Pasaste de todo lo que has superado. Bien, bien, estoy en una etapa muy, muy, muy contento, muy feliz y vienen muchos proyectos y todo lo pasado, ya es pasado y ahorita pues estoy reencontrándome con mi público y pues hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Seguirás. Vienes con tu familia, vienes con tu papá, sabemos que tu papi ha estado delicado de salud. Sí, sí, bueno, vine con tu papá también porque de chiquitos todos los sábados veíamos en Vox, todos los sábados era eso, como religión y su sueño siempre era ver el Vox en vivo y porque estoy cumpliendo su día a mi papá también, sobre todo con amigos y mi familia. Oye, Rafael, ¿qué dicen ellos de recuperarte, de recuperar a tu familia? De recuperar a tu familia es una bendición, es una bendición y yo siento que he vuelto a hacer, estoy muy feliz y muy contento. Y también en esta recuperación, bueno, por ahí está una niña, Yomairi Juacaraz, acertarte a ella. Bueno, Rafa, ¿quién rapidito contesta? ¿Nos habrá otra temporada de Señor de los Cielos? No, en eso estamos, en eso estamos trabajando ahorita, pues estoy... Oye, pero pláticanos, entonces, es verdad, es verdad.